¿Qué es el Salmo de Dios? Él es el Creador, nosotros la criatura. Él es nuestro Dios, nosotros su pueblo. Él es nuestro Pastor y nosotros sus ovejas. Que no seamos sordos a la voz del Señor. Jesús fue un Maestro y de esto no hay duda. Pero también es evidente que fue un Maestro poco convencional. Que se distinguía porque enseñaba con autoridad. Que expulsa a los demonios. Y estas acciones de enseñar, de expulsar el mal del hombre y liberarlo manifiestan su divinidad y su misión. Y nosotros participamos de alguna manera en esa misión de enseñar. Dependiendo del hábito en que desarrollemos esta misión. Dependiendo del ambiente en el que vivamos. No siempre quizá lo hacemos bien. Porque Jesús es Maestro y sobre todo es Maestro de oración. Pero además es un orante. Un modelo de oración. Nos enseña a orar. Enseña a orar a sus discípulos. Le pedimos al Señor, precisamente queridos hermanos, que también nosotros, teniéndolo a Él como modelo, seamos orantes. Cumplamos con la misión que tenemos. De dar testimonio de nuestra fe. Y esa es la mejor enseñanza que podamos dar a la gente cercana a nosotros. Que demos testimonio de la fe que profesamos en Jesucristo nuestro Señor.